Exacto. No me digas que está Josué. Está Josué y no está solo. ¿No está solo? No. Josué, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Muy linda la tarde de hoy, así que... Y también tenemos un invitado muy especial porque recordamos que hace poco nada más se hizo la Maratón Internacional a San Juan. Bueno, tenemos a uno de los atletas que, si bien no fue el que ganó, fue uno de los que generó, o conmovió, por así decirlo, con su historia de vida y demás. Estamos hablando de Nelson Chaparro. ¿Cómo estás, Nelson? Buenas tardes. Hola, Josué. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien. De vuelta juntos, una nota que, bueno, había conmovido, mejor dicho, por vos, por tu historia de vida, esta maratón que para vos no fue solamente una carrera, ¿sí?, de 42 kilómetros, sino que tuvo algo más, ¿no? Sí, esta carrera es la tercera consecutiva que la vida me regala y, bueno, sin querer, cada una tuvo un valor especial. Contanos un poco de ese valor especial. ¿La primera en qué año fue? La primera hace tres años atrás, hacían meses que dejó de estar mi papá, así que sentía las ganas de honrarlo, de estar cerca de él y, bueno, salió esta competencia que yo jamás la había hecho y, bueno, junto a mis hijos la hicimos en honor a él, que la verdad que fue una experiencia hermosa. Una experiencia hermosa, me imagino que también acompañado de todos tus seres queridos, tu familia, ¿cómo fue vivir ese momento y el trayecto, ¿no?, de esa maratón? Sí, la verdad que fue durísima, no es fácil correr una maratón de 42 kilómetros, pero en todo momento me acompañó mi viejo, mis hermanos a la distancia, y que ellos no pudieron estar en ninguna y este año pudieron, y siempre nos acordamos de papá, que fue un militar que nos enseñó muchos valores y que nunca bajemos los brazos y, bueno, quería esta vez no bajar los brazos para él, así que salió perfecto. Buenísimo. Ese día, ese año, ¿en qué puesto terminaste? Ese año tuve la... yo siempre digo, me ayudó mi papá y salí tercero. Tercero. Tercero en mi categoría. Muy difícil. Difícil, difícil. La única vez que hice podio y, bueno, la verdad que una felicidad enorme y, bueno, terminamos e hicimos el saludo uno al cielo y, bueno, seguramente estuvo ahí al lado mío festejando. Bien, y después, bueno, un año más tarde vino otra maratón, también especial para vos. Ya no era mucho pensando, si bien sí, obviamente, en tu papá, ahora pasó al primer plano tu mamá, ¿no? Contanos un poco de esa historia también. Sí, sí. A los meses de esto, mi mamá se le declara cáncer de mama y la verdad que fue otro golpe duro para la familia, para mis hermanos, para mis cuñadas, mis sobrinos, mis cuñados, y lo durísimo que la estaba pasando y batallando con esto de las quimio y médicos y hospitales. Y dije, ¿por qué no hacerle este homenaje otra vez en vida a mi mamá? Entonces sentí que lo quería hacer por mi mamá y que estuviéramos juntos. ¿De qué se trató ese homenaje? Porque no solamente fue el correr en la maratón y dedicárselo a ella. Tenemos un tenido que también le dedicaste como un corte en especial, un corte de pena, ¿no? Sí, sí. Esa madrugada, ese día, el sábado es la acreditación que le llaman, fui y me rapé el pelo porque mi mamá al empezar a perder el cabello, siempre nos mostraba y, bueno, lo lamentaba mucho, hasta lloraba y lo ocultaba, como se ponen los gorros y yo dije que yo también voy a estar al lado de ella con el pelo raspado y, bueno, ese día, cuando en la llegada le dije, mamá, acá estamos los dos y no tenga vergüenza de sacarte el sombrero, se lo sacó y me saqué mi gorra y llegamos los dos raspados y con mucha... Yo creo que generó algo en el universo que al tiempo salieron las cosas bien, pero sí, quería acompañarla en esa pérdida de cabello que ella tenía. Me imagino que fue una previa, unos momentos muy difíciles, como decía recién, con todos estos procedimientos, tratamientos y demás. Ese después de la maratón, cuando se enteraron que ella ya había vencido a esta enfermedad, ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivieron? Oh, una... Fue inmediatamente después de la maratón también, ¿no? Sí, 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 porque ella tenía que ir a hacerse unos estudios finales y como cosa de Dios, salieron resultados que ya no tenía nada, que era increíble, no lo podíamos creer, y mis hermanos, que siempre estuvieron más que yo al pie del cañón, nos juntamos en una estación de servicio, y las recibimos con un ramo de flores, y nos abrazamos todos, y fue uno de los momentos más lindos de la vida, porque fue una noticia que había sanado todo, vamos a decir, y bueno, y todo ayudó, eso es lo bueno, que todo ayudó. Una felicidad enorme. Sí, 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 enorme. Hoy en día está súper bien, está de viaje hoy, así que, nada, ¿qué puedo pedirle a ese momento, no? Sí, me imagino. Y ella ahora de viaje, ¿está disfrutando? Sí, sí, sí. ¿Cómo está haciendo ella ahora? No, no, disfruta su buena salud, como siempre decimos que la vida le pagó con buena salud, todas las cosas buenas que hizo, así que lo disfrute, que disfrute su vida y que... ¿El nombre de tu mamá, cómo es? Laura. Laura, bueno, aquí le mandamos un saludo también a ella, de paso. Sí, 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 seguro después lo va a ver o lo está viendo. Bueno, también en el marco del Día del Abuelo, porque tienes hijos, tienes familia, contanos un poco, bueno, cómo está conformada también tu familia. Somos una familia numerosa, somos seis hermanos, cuatro varones, dos mujeres, yo soy el segundo, mi hermano Gerardo, es el... Yo siempre le digo a mi hermano que es el papá, es parecido y ha tomado esa aposta y ese día, el domingo pasado, me esperó abrazado como si fuera mi viejo, así que te amo hermano, ya te lo dije. Después, bueno, sigo yo, el loco me dice, estás muy loco para hacer lo que haces. Después sigue Laura, mi hermana, también le gusta mucho el gimnasio, está full con eso. Sigue Laura, Alfredo, Alfredo, un batallador de la vida, con sus cuatro hijos, tuvo la desgracia de perder su esposa cuando sus chicos, mis sobrinos eran chicos, así que... Pero nunca bajo los brazos, firme con la familia, Jesús, Jesús que es otro pilar que tengo, es el corazón de la familia, y Claudita que es el orgullo, ella sabe por qué, se lo digo, el orgullo de la familia, la más chica. Bien, bueno, y vos también formaste tu familia, tenés tus hijos, y tu mujer también que te apoya en todo, ¿no? Sí, sí, con Romy empezamos un amor de, como decimos, de secundaria, y bueno, creíamos que íbamos a vivir del amor, pero bueno, no, después la vida te pone obstáculos, te pone pruebas, y pasamos por cosas y momentos no deseados, pero siempre supimos resolverla y salir adelante, y acá estamos. Antes de entrar a la maratón de este año, que también tuvo un motivo muy especial para vos, recién veíamos en pantalla algunas imágenes de vos con pelo largo. Sí, imagino que esto de haberte rapado en homenaje a tu mamá, tiene que haber sido también algo muy complicado, ¿verdad? Porque imagino que tener ese pelo largo a vos te generaba algo más, ¿o no? Sí, tengo un, como es, una motivación, siempre me motivaba la película de William Wallace, el que me conoce sabe, que en cada competencia subo la foto, entonces... Ahí te vemos en pantalla con el pelo larguísimo. Ahí está, sí, sí, ahí cuando... Entonces me lo tomo como un estímulo, como una motivación, y bueno, después lo tuve que sacar, y bueno, nunca más lo volví a tener largo, pero bueno, no me importa, si era para ayudar a mi mamá, no importaba nada. Bien, bueno, ahí también tenemos imágenes de lo que fue la última maratón este fin de semana. Sí, la última, la última. Que también, bueno, ahí está toda tu familia completa, que decías recién. Sí, mis hijos. Mis hijos. Dejame, mis hijos, es uno de los motivos por... que hablamos con Romy, que es lindo que nos vea a nosotros, que somos los padres, hacer deporte, porque ellos ya son jóvenes, pero se han criado con esos valores, el deporte, la familia, obviamente, con cosas que por ahí nos equivocamos, pero los valores firmes, que son el deporte, el estudio, respeto. Bien, bueno, todo esto que decís, el deporte, recién lo mencionaste un poco el tema de este acompañamiento que tuviste por parte de Romina. Bueno, esta maratón fue especialmente para ella, ¿no? Sí, 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 sí. En este último tiempo, al estar más grandes los chicos, eso es bancar, ¿no? Porque nos bancamos, nos bancamos de ellos tan chiquitos, cuatro hijos, Matías, Martina, Máximo y Magalí, los tres con M, y ahora están grandes, y empezamos a encontrar tiempo juntos, y empezamos a entrenar juntos, y un deporte que hacemos los dos juntos, que es esto del runner, del trekking, del trail. Entonces, este último tiempo hemos estado mucho tiempo juntos, y hemos hablado mucho, y nos hemos como vuelto a encontrar, y le dije que esta es por vos, Romy, esta es por vos, porque vos sabés todo lo que hay detrás, tantas horas, tengo jornadas largas de trabajo, y me queda poquito tiempo para entrenar, y en ese poquito tiempo hasta ella me acompaña para llevarme el agua, para esperarme con un café, para ahí nomás salir a trabajar, y le digo, Romy, este es para vos, le digo, este es para vos por bancar. Es lindo bancar la pareja, bancar la familia, bancar... Ahí justo la enfocaron a Romy, no quería, pero bueno, justo la enfocaron. La va a enfocar, la va a enfocar. A la fuerza la enfocaron por... Sí, sí. Bueno, contenta ya también por todo esto también. Nos emocionamos mucho, la llegada, después de este fue mi mejor tiempo, después de más de tres horas corriendo, en esa recta final apareció ella y nos emocionamos los dos, y dijimos, ya está, ya está, llegué y llegamos juntos. ¿Tuviste algunas molestias en esta maratón? Sí, tengo la mala suerte. Dejame también agradecer a los... a los quiños que me trataron lo mejor posible, pero vengo con lesiones de... Cuando era futbolista tuve la suerte de... Mi papá me llevó a Buenos Aires, estuve una semana en Boca Junior, tenía 16 años, tenía que volver, y en ese año cuando tenía que volver me hice una lesión en lo isquiotibial, y nunca más me recuperé de la forma que tenía. Y bueno, vengo arrastrando esa lesión y parece que cuando someto al cuerpo a tanto esfuerzo, me vuelve a resentir, pero puede más el corazón y los motivos que las lesiones. Sí, la verdad, mil veces. Y bueno, esto que no pudo suceder con Boca en tus épocas de adolescencia, bueno, se fueron dando quizás con altibajos, obstáculos en la vida y demás, finalmente pudiste tener esto que realmente es tu cable a tierra, ¿o no? Sí, sí, mi cable a tierra y lo disfruto, y como te decía recién, mejor que ahora lo hago con Romy, y los chicos ahora ya estamos planeando una nueva competencia, que nos dice, esta la tenemos que volver a hacer todos juntos, porque ya hubo varias competencias que hacemos en familia, y tengo la suerte de la vida, de la vida. Cambio trofeo, dinero, todo, por estos momentos con mis hijos, con Romy. Por último, para ir finalizando, recién mencionaste el tema de poco tiempo para entrenar, poco tiempo para tu familia, ¿cómo te organizás? Porque por ahí muchos, viste, tienen esto de no hago el deporte porque me limito con mi horario de trabajo, con esto, con aquello, bueno, ¿cómo es tu organización, cómo es tu día a día, y qué consejos le das a esas personas? Mi día a día es, arranco muy temprano, llevo, no dejo de cumplir mi rol de padre, de trabajador, ocho de la mañana y arranco, hasta las tres, cuatro de la mañana no paro, y en la siesta tengo tres horas para entrenar, para comer, para descansar, y lo hago porque porque sé que me están mirando mis hijos, y les dejo eso, que no hay límites, no hay límites, todo se puede, todo con esfuerzo, tenés que tener mucho esfuerzo, y eso por ahí, lamento no tener un poquito más de tiempo, pero no me va a detener, como este nuevo, nueva competencia que tenemos juntos, que lo vamos a preparar, que recién me decía Romy, hay que preparar a los chicos, y bueno, buscaré un huequito ahí para prepararme, yo, los chicos, todos juntos. Claro, bueno, entonces están a pleno, y preparados para todo lo que se viene. Tenemos, mirá, de vos podríamos hablar todo el programa, bueno, el tiempo pasa rápido, pero bueno, una historia muy buena, muy conmovedora, ¿qué te dejó todo esto para una última reflexión? ¿Qué me dejó? ¿Qué me dejó? Que buscar el ritmo en la vida, como siempre digo, busquen el ritmo en la vida, todos tenemos un ritmo que hay que seguir, y buscar el ritmo que te haga feliz, ese es el mensaje. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Nelson Chaparro, maratonista, atleta, deportista en todo lo que se le puede hacer, una gran historia, muchas gracias por... Pissero, Pissero. Ah, eso, Pissero, nos ha traído también un regalito acá a todo el equipo, muchas gracias por venir, muchas gracias por contar tu historia, por la presencia también de tu señora, que bueno, una gran protagonista también en esta última maratón. Y te agradezco, Josué, la verdad que me alegró mucho esta invitación, es un placer estar acá, y bueno, y estar con vos, y hacer esta nota, es un momento muy especial. Buenísimo. Bueno, nosotros ahora nos vamos un ratito a la pausa, en un ratito nos volvemos con más información en Dinámica. otheros. ¡No es listo! ¡Ja巴á, ya este! ¡Ja巴á, ¡Ja巴á, ya este! ¡Ja巴á, ya está! El día que quieras, el blend que quieras, porque la vida es todos los días. Bodega Canciller. Barbería Vikings, profesionalismo y estilo en un solo lugar. Estamos ubicados en Pueyrredón 510 Sur, entre General Paz y Santa Fe, detrás de la terminal. Contactos 264-585-1030 o 264-585-4366. Atendemos de corrido de lunes a jueves de 14 a 21 a 30. Viernes y sábados de 10 a 22.